Ante la aparición del nuevo sublinaje Pirola del COVID-19, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque instó a la población completar o iniciar la vacunación contra esta enfermedad con las dosis bivalentes, acudiendo a los establecimientos de salud o recibiendo a las brigadas que van casa por casa. El Coordinador Regional de Inmunizaciones de la Jereza, José Antonio Enríquez Salazar, señaló que ante la notificación de un caso de este sublinaje en Lima, desde la región Lambayeque se sigue impulsando la inmunización contra la COVID-19 con la vacuna bivalente que está disponible en todos los establecimientos de salud. Nosotros hacemos un llamado a la población para que inicie su esquema de vacunación con la vacunación bivalente. Sabemos que solamente el 11% de la población objetivo ha sido vacunada con esta vacuna bivalente que ya la venimos administrando desde inicios del año 2023. Claro está que primero comenzamos con los adultos mayores y luego hemos ido bajando ya hasta tener ahora ya la vacunación a toda la población en general. El especialista destacó a la vacunación como la medida más efectiva que se tiene actualmente para prevenir casos graves de COVID-19 con todas sus variantes y sublinajes. Desde la Gerencia Regional de Salud se realiza la vacunación en todos los establecimientos y se refuerza la búsqueda casa por casa de aquellos que tengan pendiente su vacunación. Actualmente contamos a partir del día de hoy con 12 brigadas de vacunación que van a salir a diversos sectores casa por casa en búsqueda de esta población que no ha iniciado su vacunación con la vacuna bivalente. Recordar que los adultos mayores, los adultos mayores a partir de los 60 años deberían tener dos dosis de refuerzo con bivalente y las personas de 12 a 59 años que no tengan ninguna comorbilidad deben recibir una dosis de vacuna bivalente independientemente que no hayan recibido dosis o si hayan recibido dosis de vacuna monovalente. Los síntomas identificados para este nuevo sublinaje son el dolor de garganta, malestar general y fiebre con mayor incidencia en pacientes adultos mayores. Además, como medida adicional, se recuerda el uso de mascarilla al ingresar a los establecimientos de salud o espacios con poca ventilación.